Hoy el Cauca no para en la remetida de los violentos, 18 personas fueron asesinadas en menos de 48 horas, entre ellos se cuenta una menor y dos líderes sociales. En su propia casa, ubicada en el corregimiento del Sinaí, fue asesinado el líder social Efraín España, quien es recordado por su labor de fundación de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia, Azcanta. En la actualidad, España hacía parte de las directivas del barrio Nueva Colombia, en esa área rural de Argelia, sur del Cauca. Lo que nos han informado hasta ahora las comunidades es que presenta alrededor de cinco impactos de arma de fuego y una herida por arma blanca en su cuello. En zona rural de La Vega, hasta el resguardo de Santa Bárbara, llegaron personas armadas que atacaron al exgobernador indígena Alfonso Narváez, que también hacía parte de la mesa de víctimas de ese municipio ubicado en el macizo colombiano. El asesinato de esta persona, que fue una de las fundadoras de esta organización en el municipio de Argelia, lamentar y rechazar estos hechos en contra de los líderes y lideresas de derechos humanos en el departamento. Según las autoridades, 14 personas fueron asesinadas en el Cauca en las últimas 48 horas. Cuatro más murieron en enfrentamientos entre grupos armados en el Cañón del Micay. Entre las víctimas está una menor de tres años que murió por un disparo en Porto Tejada, hecho por el cual se ofrecen hasta 15 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con el paradero de los responsables.